Buenos días, gallos. Hoy empezamos la mañana y, bueno, hoy es viernes. No esperamos muchas sorpresas, pero sí que, bueno, no nos podemos relajar porque además tenemos muchísimas cosas pendientes. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez coches vendidos, que tenemos que preparar, ya estamos en ello, y tenemos que darle mucha salida y mucha rapidez, ¿vale? Entonces, nada, deciros que, bueno, que seguimos el planteamiento de las cosas semanales, de la estrategia para llegar a final de la semana y haber hecho bastantes cosas. Entonces, creo que lo llevamos bastante bien, pero necesitamos todavía más organización y que todo salga mejor, ¿vale? Entonces, vale, para el que esté interesado, equiposincar.com, ahí tenéis los coches que tenemos a la venta. Si queréis un coche a la carta, os le hacemos por completo. Y si queréis una restauración de un Land Rover Defender o Santana, ya sabéis, contactad con nosotros. Por cierto, lo de siempre, no hacemos al público de momento, cuando lleguemos a 100.000 seguidores en YouTube, o sea, un día llegamos, haremos cada 10.000 un sorteo para hacer una restauración al público, pero de momento solo y exclusivamente somos compraventa, hacemos lo nuestro, ¿vale? Y bastante tenemos, así que no nos podemos, no podemos intentar cubrir más necesidades de las que hay en el mercado porque no podemos, porque necesitamos hacer lo nuestro y bastante. Más situaciones. Bueno, estamos teniendo cosas de garantía, cosas pequeñas, la verdad que esta semana ha sido, bueno, no ha sido mucha la historia que ha habido, entonces hemos resuelto las cosas muy rápidas. Y luego, fuera parte de esto, estoy pensando en separar lo que es la empresa sin car, ¿vale? No, no sé cómo os diría, no en documentos, sino aquí. Aquí necesitamos hacer dos equipos, aunque seamos un gran equipo, necesitamos distribuir bien las zonas. Entonces, lo tenemos muy fácil, la zona de restauraciones por un lado y la zona de compraventa de coches normales por otro. Así que vamos a distribuir hoy, hoy tendremos una pequeña reunión entre todos y no sé si yo me encargaré de la compraventa y Rocky igual se encarga del tema de las restauraciones, o al revés, o igual alguno quiere ser el director de alguna de las zonas, no lo sé, pero bueno, ya os digo, luego lo hablaremos entre todos y llegaremos a un consenso como hacemos siempre. Lo que sí tengo muy claro es que las restauraciones tienen que ir por un lado con personal específico para ello y la compraventa necesitamos hacer lo mismo para que los dos vayan encaminados, porque si al final nos centramos de repente en una cosa, descuidamos la otra y de repente la otra y descuidamos, al final es un lío. Entonces, yo creo que lo vamos a plantear bien y lo que necesitamos es eso, mucha más organización para que todo vaya mejor. Las restauraciones, dijimos hace poco que van a ser restauraciones de dos meses. Es una situación bastante ambiciosa porque, bueno, una restauración de un coche completo lleva bastante tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que hemos aprendido muchísimo ya por el camino, ya nos es más fácil, además estamos especializados solo y exclusivamente en restauraciones de Land Rover Santana y Land Rover Defender. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hemos hecho bastantes para saber por dónde tenemos que tirar, para saber las piezas que hay que comprar antes del tiempo, así que los plazos de entrega van a ser pequeños, pero necesitamos que no nos atrase la compraventa. Entonces, vamos a ver cómo nos separamos y yo creo que va a funcionar mucho mejor. Y además, la semana que viene recibiremos la visita de nuestros amigos de Nueva York. En el caso de que quieran hacer más cosas, en el caso de que quieran eso más rápido, en el caso de que quieran algo más, por supuesto que tenemos que tenerlo distribuido para que decir, vale, vamos a negociar. ¿Cómo lo planteamos? Pero decir, bueno, pues en el caso de que lo queráis, que sepáis que vamos a trabajar de esta manera, ¿vale? Así que nada, ahora por la mañana me voy a poner yo a dejar la zona aquella. Voy a hacer el vídeo ahora mismo, los enseñaré del antes del Land Rover Defender de Nueva York, del corto, del tres puertas, y ya le meteré ahí para empezar a desmontar todas las piezas que tiene. ¿Por qué metemos ese ahora mismo a desmontar? El desmontaje es muy sencillo y aparte de eso, ahora mismo, por ejemplo, Christian, bueno, pues estamos ahí haciendo unas cosas, pero antes de meternos con más coches, viene bien que aprenda a desmontar ese coche. Entonces, Christian se va a poner a desarmarle por completo, le ayudaré yo un poquitín y nada, y ya os digo, vamos a seguir tirando para adelante. Viene un verano bastante complicado, entonces nada, deciros que muchísimas gracias a los que estéis ahí siguiéndonos y nada, y muchísimas gracias a los miembros del canal que están dispuestos a todo. La verdad que esto es una gran familia y me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo, así que vamos a darle caña y a trabajar duro. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, el gallo! ¡Todo suerte! Aquí lo tenemos, el eje delantero. Vale, y vamos a hacer, chorrear, pintar, engrasar todo, ponerlo todo curioso y nadar. Y dejar aquí un coche impresionante, ya veréis. Los discos están buenos, lo que vamos a hacer es limar todo esto, ya que lo vamos a limpiar, pero es que el reborde no sé si lo apreciáis, es que no tiene nada. Las pastillas estarán al 80%, pero sí que las zapatas las vamos a sacar y vamos a rehacerlas por completo. Se las vamos a mandar aquí a unos compañeros que hacen que las arreglan y vamos a dejar todo el sistema de frenado perfecto. A día de limpieza, hoy viernes hemos dado todo por delante. Bueno, pues terminamos el día, viernes, un viernes intenso. Nos acabamos de reunir los chicos y nada, hemos decidido hacer una situación un poco diferente para trabajar más organizados. Entonces, vamos a separar lo que es la compra-venta de las restauraciones, sobre todo para que me eche una mano Roque. Roque se va a encargar del tema de restauraciones junto con Cristian y con Kevin. Van a estar los tres aquí a tope. Luego sí que somos un equipo muy grande, entonces, bueno, pues al final cualquier cosa vamos a ir intentando ayudarnos unos a otros, pero sí que sea muy diferente todo ello, ¿vale? De hecho, vamos a hacer muchas más separaciones de las que os pensáis, porque creo que es importante separarlo para no mezclarnos todo con todo, porque al final es un barullo. Entonces, he estado hablando con Roque esta mañana y la verdad que hemos planteado la situación de las restauraciones, sobre todo para darle ligereza. Necesitamos que las restauraciones sean de dos meses. Parece una locura, pero bien organizados y haciendo bien las cosas lo podemos conseguir. ¿Por qué queremos hacer restauraciones de dos meses y no de seis, siete o ocho meses? Pues porque vendes un coche para una restauración pensando que vas a ganar dinero, pero si se alarga mucho en el tiempo, cada mes que pasa se incrementan los costes en ese vehículo. Entonces, donde pensabas que igual ayer habías ganado dinero, igual hoy te entregas el coche y dices he perdido 10, 15, 20 mil euros. Entonces necesitamos darle mucha ligereza para abaratar costes. Además, creo que todos y cada uno de los integrantes de este equipazo vamos a tope con ello, con todo el sistema, con todo el proyecto este que es Incar, pero necesitamos ver las metas y ver los momentos en los que hay que apretar por aquí o por allá, porque no sirve de nada correr y coger una ciudad de círculo. Hace falta correr en una dirección y decir, vale, tengo que llegar hasta allí y hay que llegar. Entonces creo que lo vamos a hacer así. En la parte de compra-venta vamos a estar Rafa y yo y luego Alfonso va a estar un poco entre medias, va a estar ayudándonos sobre todo en las piezas y poniendo coches a la venta y ayudándome en tema de, sobre todo de oficina, porque me está echando un cable tremendo. Y luego cuando venga, pues la verdad que Alfonso es muy bueno en mecánica, en electricidad, en todo ese tema. Entonces andará tanto ayudándonos en la compra-venta, en tema de garantías o preparación de coches, como también en las restauraciones, porque es una pieza clave. Entonces creo que así nos vamos a organizar mejor y creo que va a salir más la cosa. Además, Kevin y Cristian, los dos van a aprender muchísimo de la mano de Roque. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para ellos para aprender, para coger un coche desde el principio hasta el final. Aunque bueno, sí que deciros que de momento lo que es la mecánica de motores, lo que es la preparación, la reconstrucción del motor, tiene que hacer la Rafa porque tenemos que asegurar y la verdad que en cuanto a restauración de un motor, es que no hay un fallo de ningún tipo. La verdad que hay una confianza tremenda con Rafa y entonces poco a poco sí que ellos irán haciendo ese tipo de cosas, pero de momento tenemos que asegurar, tenemos que salvar la situación y tenemos que empezar a coger los proyectos de otra manera. Entonces, ya os digo, esta semana viene muy delicada, yo creo que vosotros me suscribí al canal, porque vienen muchas cosas interesantes, ojalá y sean buenas, pero tenemos muchísimo que negociar por el camino esta semana, tenemos muchísimo que hacer y creo que salvaremos la situación como podamos, porque creo que tenemos el equipo, tenemos el sitio, tenemos la experiencia ya adquirida y tenemos un nicho de mercado que no lo quiere nadie y que a nosotros nos da una satisfacción tremenda que es hacer este tipo de cosas. Entonces, nada, tendremos que seguir peleando y que para eso hemos venido aquí. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos y nada más, deciros que paséis buen fin de semana y por cierto, que se me ha olvidado, mañana es subasta y como siempre, pues no sé qué coche hay que subir. Entonces mañana por la mañana me tomaré un café y decidiré a ver qué coche ponemos en subasta. Así que no os la perdáis y nos vemos.